Fuimos semilla en un principio, vida latente sin dolor, sin miedo, casi inertes. Fuimos burbujas de jabón, jardín de niños, simpáticos juguetes divertidos. Fuimos esponjas del saber, historia, lógica, civilización, nuestro mundo complejo dominándolo todo. Pero, ¿tiene algún sentido? ¿Es en vano? ¿Nos hemos perdido o es todo esto sano? ¿Hemos perdido el rumbo por diferenciarnos tanto? Por causa del intelecto el mundo entero cambiamos. Hoy somos carne que sufre, goza y siente y se mueve en el deseo. Hoy somos grandes y también pequeños, sueños inalcanzables, la esperanza viva y a la vez rota. ¿Qué sigue? ¿A dónde me dirijo ahora? ¿Quién me indicará el camino? ¿Abrazo sobra? A partir de ahora caminaré a paso más lento. Escucharé tu voz más relajado y seguiré el rumbo que me indica el viento. Me detendré en tus ojos un momento y sin decir palabras recorreré despacio tu cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!